En reunión sostenida entre diversas autoridades, se expuso la propuesta de crear una norma oficial mexicana, emergente para la atención de la contingencia del sargazo, con la finalidad de garantizar el mínimo impacto en las costas y evitar daños ambientales durante la remoción y recolecta de las grandes cantidades de alga marina, que llega a las playas con un enfoque ecosistémico, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano. El funcionario enfatizó que la administración de Carlos Joaquín trabaja permanentemente en la atención de este fenómeno natural atípico. Durante 50 días en los que se atiende la contingencia, se ha limpiado un total de 124.725 metros cúbicos de sargazo. Este 7 de agosto se recolectaron 695 metros cúbicos en Playa Delfines, Niño, Coral, Marlín, Cancún, Langosta y Perla en Benito Juárez. Playa Kilómetro 9.5 y 8.2, Bahía Media Luna, Pescadores, Mezanine y Punta Piedra en Tulum. Playa Pescadores, Ojo de Agua y Ceiba en Puerto Morelos. Y Playa Pública de Mahagual en Otón, Pompeyo Blanco.